Oscar Ortiz, candidato por Bolivia Dicenó, consultado sobre la entrevista del candidato de Comunidad Ciudadana en la cadena internacional de noticias CNN, afirmó que Carlos Mesa no dijo la verdad sobre su encuentro con el secretario de la Organización de Estados Americanos Luis Almagro en Bolivia, señalando que actuó con firmeza cuando en realidad el candidato de Comunidad Ciudadana se limitó a entregarle un libro de sus padres. Y allá diga que tuvo una actitud firme frente a Almagro cuando aquí sabemos que simplemente le regaló el libro de sus padres y salió diciendo que estaba muy pesimista. ¿Qué diferencia con lo que nosotros expresamos cuando transmitimos la indignación del pueblo boliviano al señor Almagro, rechazando sus declaraciones, diciéndole que no aceptamos que venga a avalar por un interés personal de él de conseguir un voto para su reelección a una candidatura inconstitucional? Y que aquí hay una constitución que se debe respetar y aquí hubo un voto del pueblo en el referendo del 21F que se debe respetar y que los bolivianos vamos a seguir reivindicando nuestro derecho a vivir en una democracia plena.